Muy buenas noches damas y caballeros, les saluda Oscar Rojas, uno de los alumnos de la Facultad de Derecho de Iliad Santa Rita. Damos de esta forma la bienvenida a todos ustedes a esta actividad académica organizada por los alumnos del segundo año de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este, Iliad Santa Rita. Nos reunimos hoy en un esfuerzo por dar a conocer a la sociedad, a la comunidad, la propuesta de los precandidatos a intendente de nuestra querida ciudad de Santa Rita. Desde el Salud Auditorio de la Municipalidad de Santa Rita les invitamos a que en la siguiente hora y media nos acompañen en esta actividad denominada Debate de Precandidatos para la defidencia por el Partido Colorado. Evento organizado dentro del marco de vinculación de la universidad con su comunidad como proyecto de extensión y investigación universitaria dirigidos por los profesores abogados Lidia Almarenca, del Ciparuzo, Juan Carlos Molina. Igualmente este debate está siendo transmitido en vivo por las redes sociales y medios de prensa de la ciudad. Para ellos muchas gracias, en especial a la Radio Santa Rita, General Noticias, Santa Rita New y Canal 16. Destacamos la presencia del profesor abogado Cristian Vallejos, director de la carrera de Derecho de la filial de Santa Rita. Así también destacamos la presencia de la señora Marina Huellar, que es presidenta de la Junta Municipal y en su nombre a los demás concejales presentes en esta noche. Agradecemos también el acompañamiento de los distinguidos docentes de las tres facultades instaladas del campus universitario Santa Rita que son Derecho, Ciencia Geonómica y Filosofía, cuya incansable labor constituye el cimiento de nuestra institución. Para ellos, un fuerte aplauso. Del mismo modo, resaltamos la presencia de los alumnos, razón de ser, de nuestra universidad, de cuyo ánimo contagiante nos impulsa a seguir adelante. Gracias por el apoyo de siempre para ellos. En especial también agradecemos a los compañeros del segundo año de la carrera de Derecho, que hacen posible este evento. Para ellos, un fuerte aplauso. En ciencia jurídica, uno de nuestros principios es abrir la mente, el corazón a la pluralidad, sabiendo que la diversidad es riqueza en la unidad. Vernos a todos ustedes juntos participando en la armonía del proyecto académico nos brinda de fe en el porvenir y nos hace soñar con un Paraguay y una satanita mejor. Muchas gracias por su presencia. Ustedes se merecen el más fuerte de los aplausos. Finalmente, saludamos al acompañamiento de las figuras centrales de esta gala universitaria, los señores candidatos, que a pesar de su apretada agenda, se han tomado el trabajo de venir para debatir con nosotros sus ideas y proyectos. Por orden alfabético de apellidos, nos acompañan el señor Sinéi Heinemann y el licenciado Edgar Torres. Sean ustedes muy bienvenidos. A continuación, cedo la palabra a nuestro delador de esta noche, el señor Efraín Coronell, reconocido conductor de programas radiales de nuestra ciudad, y a quien agradecemos el apoyo a fin de presentar formalmente a los precandidatos y lectura del reglamento. Muchas gracias. Edgar Francisco Torres Arguello, de 33 años, licenciado en Administración de Empresa y Contabilidad en la Universidad Nacional del Este, UNED, Santa Rita. Con 10 años de experiencia en el rubro bancario privado. Hoy, socio gerente de la empresa Innovamork Soluciones Empresariales desde 2017. Actualmente, concejal municipal desde el año 2021 a la actualidad. Por la lista 7, del movimiento Santa Rita para Todos. Silinei Heinemann-Suse, de 43 años, técnico en Construcción Civil en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, CUPAP, Asunción. Es empresario en el área de la Construcción Civil, jefe del Departamento de Obras de la Municipalidad de Santa Rita, 2021 a 2004. Y actualmente, concejal municipal desde el año 2006 a la actualidad. Bien, tenemos los ejes temáticos a ser desarrollados en esta noche. Juntos, como el primero, a tener en cuenta, a desarrollar sobre la problemática social. Seguidamente, otro de los temas a ser desarrollados en el ámbito de la educación. Siguiente tema, política económica. Cuarto punto, Saturno. Y el quinto, donde vamos a tener también la participación de las consultas hechas por el público. Sorteada, que es el número 7, para adentrarnos en el proceso de preguntas y respuestas. Antes de dar inicio a este proceso, a la apertura de consultas, vamos a ceder la palabra, primeramente, al candidato, justamente respetando ya también este bolillero, para que pueda realizar una breve presentación suya. Así, seguidamente, vamos a escuchar también al siguiente candidato de la lista 4. Primeramente, escuchamos a Sidney Heinemann, por la lista 7. Muchas gracias, Efraín. Un buen encuentro a todos. En primer lugar, quiero agradecerles y felicitarles a los alumnos que el segundo ha ido de la Cámara de Derecho de la Universidad Nacional del Este por organizar este hermoso evento, una herramienta tan importante en donde la ciudadanía tiene la oportunidad de conocer mejor a sus candidatos y a sus propuestas también que tenemos para una saltarita mejor, una saltarita para todos. Sidney Heinemann es hijo de agricultores que ingresaron al Paraguay en la década de los 70, en donde tuve la feliz bendición de haber nacido aquí, en esta comunidad, precisamente en el Rancho Guimbaé. Soy de una familia humilde, agricultores, pequeños agricultores, y he dedicado toda mi vida desde aquí, actúa prácticamente al trabajo, al sacrificio. Tuve la oportunidad de cursar mis estudios primarios y secundarios aquí en Santa Rita, y tuve la oportunidad de cursar una carrera técnica en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, en la capital del país. Tuve la oportunidad de desempeñarme como jefe del Departamento de Obras de esta casa, que es la casa de todos ustedes, en los años 2001, 2004, y en el año 2006, fui electo concejal municipal, en donde estoy hasta hoy por cuatro periodos consecutivos, reelectos, el más votado en las elecciones de 2021, 2015 también, y el único reelecto del Partido Colorado en las últimas elecciones. Hoy vengo con mucha alegría y con mucha humildad a participar aquí de este hermoso evento para ponerme a disposición y que todos puedan conocer un poco más de mi trayectoria, de mi experiencia como gestor público, y así también de mi experiencia en el sector privado. Muchísimas gracias a todos por el público. Muchísimas gracias. Seguidamente escuchamos a Edgar Francisco Torres, de La Lista 4. Gracias, Rafael. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerle a Dios por la oportunidad. También quiero agradecer la invitación y también de paso felicitarle a los alumnos del segundo año de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Este, aquí en la sede de Santa Rita. Bueno, yo tengo 33 años, nací, crecí, me formé aquí en Santa Rita. Soy profesional, soy licenciado en administración de empresas, también licenciado en contabilidad. Ambas carreras de grado he usado también en la Universidad Nacional del Este, aquí en nuestra comunidad. También soy especialista en didáctica universitaria. Y hace semanas atrás también tuve la oportunidad de culminar una maestría, maestría en administración de empresas. Desde muy joven tuve desafíos en mi vida. A los 16 años me tocó ingresar a trabajar en una entidad bancaria. Inicié como pasante. Pasé por varios cargos y por dos entidades específicas, por largos 10 años que estuve prestando servicio como funcionario bancario. Luego renuncié y me fui a una empresa del agro. Luego tuve la oportunidad de emprender una empresa de consultoría empresarial, una empresa de mi profesión. Muy contento también por eso. Y hoy también tengo el honor de servirle a mi comunidad. Hoy estoy, soy concejal municipal. Por primera vez he incursionado a la política y gracias a la confianza de la ciudadanía también pude ingresar a la política. Y hoy estamos ante un gran desafío de poder gobernar desde la intendencia. Y hoy se definen dos formas de gobierno. Una forma de que ya tuvo la oportunidad de poder realizar, de poder gestionar, de poder hacer las cosas. Y hoy me toca la oportunidad, y nosotros del otro modelo, la oportunidad de querer dejar un legado, de demostrar que dentro de la clase política hay mujeres, hombres con principios, con valores, y que quieren dejar un legado. Y de buscar tanto las transformaciones que tanto nuestra sociedad y nuestra ciudad necesitan. Muchísimas gracias. El proceso de cada respuesta tendrá un tiempo aproximadamente de dos minutos para cada candidato. Para dar inicio al proceso de preguntas y respuestas, iniciamos como eje temático la problemática social de nuestra ciudad. Normalmente, el cotidiano, vivir de la gente en la ciudad de Santa Rita, hoy nos encontramos con varios aspectos que nos afectan para buen desarrollo en nuestro municipio y como sociedad. Entre ellos, está algo muy presente, es justamente la presencia de los pueblos originarios en nuestro municipio. Direccionamos la primera consulta, respetando el orden del sorteo, al candidato de la lista 7, sin eje y de mano. ¿Qué proyectos tiene con la problemática social de los pueblos originarios residentes en Santa Rita? Muchas gracias, Efraín. Problemas sociales tenemos de diferentes índoles. Y yo creo que la mejor herramienta o el mejor camino que nosotros podemos utilizar para mejorar o para disminuir los problemas sociales que tenemos. Es la generación de empleo. La generación de empleo es la forma de dar un impacto transversal. La generación de empleo es lo que reduce la inseguridad, mejora la calidad en la salud y mejora la calidad en la educación también. Referente a la problemática que tenemos en Santa Rita y en la mayoría de los municipios del país con relación a los indígenas en las calles, tenemos una institución que se llama el INDI, que es la responsable de atender, de generar políticas públicas para atender a esta gente tan humilde que están en las calles. Y nosotros, desde la Intendencia Municipal, conjuntamente con el Gobierno Nacional, con el INDI y con el sector privado, vamos a generar las condiciones para que esta gente esté en el lugar que le corresponde en las calles y en los negocios. Muchísimas gracias. La misma consulta la direccionamos al precandidato por la lista 4, Edgar Torres. ¿Qué proyectos tiene con la problemática social de los pueblos originarios residentes en Santa Rita? Bueno, a mí me tocó la oportunidad de las concejales, también con el señor intendente, a trasladarnos hasta la capital de nuestra, de nuestro país para poder reunirnos con representantes del INDI. justamente viendo esta compleja y problemática que tenemos aquí en nuestra ciudad con los hermanos indígenas, entonces hemos tomado el tiempo para poder ir a buscar las soluciones para esta compleja problemática y así que hemos nosotros solicitado la venida de los representantes del INDI aquí en nuestra ciudad porque ellos, le escuchamos a ellos y ellos tienen las directrices, la forma como poder solucionar este problema. Son personas, nos habían comentado que son personas que son excluidos muchas veces de su comunidad y tienen todo un proceso otra vez según su cultura, según su forma, sus costumbres para poder insertarse de vuelta en su comunidad y eso queremos trabajar muy de cerca con el INDI para poder realmente trabajar en forma conjunta para poder erradicar definitivamente la presencia de los hermanos indígenas en la vía pública de poder destinarles a su lugar de origen o también poder darle una forma de poder subsistir porque hay muchos hermanos indígenas también que tienen la oportunidad de trabajar en nuestra comunidad aquí en la empresa de nuestra comunidad entonces ese será el trabajo que vamos a hacer en forma conjunta con el INDI muchas gracias Siguiendo con el mismo eje temático la siguiente consulta la direccionamos a Sinegeinema considerando la existencia de menores y adultos consumidores de estupefacientes drogas ¿qué medidas tomará para sostener este franjero social que hoy tenemos en Santa Fe? Excelente pregunta yo estoy segurísimo que la mejor el mejor remedio es la prevención y todo pasa por la educación tenemos que trabajar con los niños en las escuelas con los jóvenes y adolescentes en los colegios y en las universidades paralelamente al trabajo de represión de la policía yo creo que la mejor inversión que podemos hacer como sociedad es inversión en la educación porque cuando un hijo tiene el acompañamiento del padre de la madre de los profesores y cuando las instituciones que están encargadas de conducir los destinos en este caso la municipalidad invierte en educación en deporte vamos a evitar que los niños y los jóvenes tengan el tiempo y tengan la oportunidad de caer en los vicios yo creo que el único camino que tenemos nosotros para mejorar como sociedad y ahí ya entran en todos los ámbitos esa educación y esa tarea la vamos a tomar muy en serio a partir del 20 de septiembre cuando yo asuma la dependencia municipal voy a trabajar con las escuelas con los colegios con las universidades y así también con el sector privado para ir combatiendo ese flagelo muchas gracias la misma consulta la trasladamos a Héctor Francisco Torres al dueño considerando la existencia de menores y adultos consumidores de estupefacientes qué medidas tomarán para subsanar este flagelo social bueno cuando tuve la oportunidad de ser presidente del club Leo aquí de nuestra ciudad he cursado una invitación a a la cenar porque le habíamos hecho ese trabajo porque la cenar aparte de su organigrama estructural que tiene la de represión también como la policía tiene su órgano de prevención que es la dirección de prevención de usos de estupefacientes y hemos realizado invitado para que esa dirección venga aquí en Santa Rita y recorra algunos colegios para dar charlas para dar charlas tanto a los alumnos para darle charlas a los padres de cómo tienen que tratar o cómo es la forma de educar si hay alguna 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 con síntoma de que esa persona tiene ese vicio eso es la forma como queremos trabajar trabajar en la forma preventiva de saberle a los jóvenes de saberle por qué muchas veces entra en ese en ese vicio y también tuve la oportunidad en esta campaña brillante de poder conocer a los pastores hemos trabajado en forma o hicimos una reunión y ellos tienen proyectos muy loables de trabajar en forma conjunta justamente con este flagelo que tenemos en la sociedad y queremos trabajar en forma conjunta para que ellos también le pongamos nosotros la infraestructura o lugares donde se puedan tratar a los dependientes de drogas y que ellos también nos ayuden a poder fortalecer en forma espiritual también entonces un trabajo conjunto interinstitucional entre todos los actores de la sociedad muchas gracias de esta forma cerramos las consultas en el primer eje temático de la noche en cuanto al aspecto social seguidamente abarcamos lo que es educación según el orden del debate en este eje temático esta vez corresponde iniciar con la respuesta en la autónoma la consulta direccionada ¿cuál es su compromiso y propuesta para con la universidad pública de la ciudad la UNE digamos a fin de impulsar la apertura de nuevas carreras y no tener posibles ese recorso de inversión bueno realmente una de mis prioridades va a ser la educación porque para lograr para salir de su desarrollo lograr el desarrollo lograr el progreso únicamente lo vamos a lograr con la educación ya sea primaria técnica o en este caso universitario en el caso específico de la pregunta como egresado de la universidad nacional del este yo todo lo que hoy soy le debo a mi familia a Dios y por sobre todas las cosas a mi formación que me dio la oportunidad la universidad nacional del este de poder tener mi empresa de ser profesional y tener mi empresa y de vivir de eso entonces una de mis prioridades también va a ser el fortalecimiento de la universidad nacional del este con infraestructura con más carreras aquí en nuestra ciudad para que podamos nosotros darle más oportunidades y que más hoy puedan cumplir el sueño de ser egresados de la universidad nacional del este entonces queremos trabajar de esa forma ya hemos realizado algunas gestiones dentro de la universidad nacional a mi me tocó trabajar muy de cerca con alumnos justamente de la carrera de derechos que trabajamos en cuanto a lo que es la la infraestructura pero entonces queremos hacer un convenio con 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 diferentes también instituciones la gobernación tiene que estar presente la municipalidad tiene que estar presente la itaipu la itaicleta tienen que volver también a dar ese rostro social y que la educación esté en primer lugar aquí en nuestra en nuestra ciudad y a nivel país también entonces eso es la forma como queremos vamos a hacer va a ser una de mis prioridades de la universidad nacional del este para que más jóvenes puedan cumplir el sueño de ser universitario muchas gracias la misma consulta para el candidato sereneis ¿cuál es su compromiso y propuesta para con la universidad pública de la ciudad la UNE cuando hablamos de educación estamos realmente en la universidad en la universidad el Paraguay es uno de los países que menos invierte en educación y yo creo y yo creo que eso debe ser un compromiso de las autoridades locales departamentales y nacionales porque todos los problemas que tenemos como sociedad pasa por la falta de educación por la falta de conocimiento por la falta de oportunidad entonces la pregunta es específica en cuanto a la universidad nacional del este y quiero comentarles seguramente mucha gente sabe y algunos no en el año 2019 en forma conjunta con los alumnos de la universidad nacional hemos realizado un proyecto que lastimosamente por la pandemia y por razones presupuestarias no se ha podido ejecutar hasta el momento pero a partir del momento que yo asuma la intendencia municipal la voy a ejecutar que es el proyecto para el sistema de desarrollo pluvial y la pavimentación de todo el partido de la universidad nacional ese proyecto hemos presentado hemos aprobado hemos ajustado con los directivos en aquel entonces de la universidad y es un proyecto muy importante para mejorar un poco por la infraestructura de la universidad nacional independientemente de las gestiones que tengamos que hacer para que las carreras que estén sigan y que podamos traer más carreras muchas gracias aplausos 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 aplausos